¿Alguien más falta? ¿Alguien más falta? Ya, a ver Listo, entonces, lo que les decía, ¿no? A ver, un pvd, ¿no? Estábamos en esto, se compró el video No, 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 vamos a ver otra vez ¿Cómo está? Otra vez, ¿no? A ver, aquí, ¿no? Si es que necesitamos bajar paquetes, ¿no? A través de un proxy se coloca así, ¿no? La dirección IP Y el puerto del proxy, ¿no? Eso principalmente sería En una universidad, en una red, pues, ¿no? Que utiliza proxy para acceder, ¿no? Justamente los proxys son para compartir el acceso a El acceso al internet, ¿no? En lo general, pues, este Las Empresas De acceso a internet Te van a dar solamente, ¿no? Tipo telefónica Movistar, aquí en Perú Te van a dar, pues, solamente Unos Unas 10 IPs públicas, ¿no? Entonces, esas 10 IPs públicas Pues, para las 2.000 computadoras Que tenemos en la universidad No nos va No nos van a alcanzar, ¿no? Tenemos que compartir Las direcciones públicas, ¿no? Entonces A través de qué se comparte A través de Proxys ¿Ya? Entonces, ese JITCLON Entonces, es para bajar, ¿no? Pero, el problema es que aquí ya lo tengo ¿No? Ya lo he descargado ¿Ya? Entonces, 4 no me inicia A ver Ahí está, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Está instalado y todo Vamos a probar esto, ¿ya? Ya lo vamos a descargar Lo vamos a esto, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos desinstalado De esa forma, ¿no? 4 no me inicia 1 install ¿Ya? Lo hemos, este Desinstalado Ahí se ha borrado Entonces, en el OPT El OPT Es el directorio Donde, bueno Estamos viendo, este Otras Otras, este Aplicaciones, ¿no? En los PWD Estamos en el LS4 no me inicia ¿No? Entonces, sigue aquí El directorio 4 no me inicia Entonces, lo voy a borrar, ¿ya? RM 4 no me inicia ¿No? Ya lo está Listo Entonces, ahora sí voy a hacer el Ahora sí voy a hacer el GitClone Ya, voy a descargar Entonces, ¿no? GitClone Este HTTPS GitHub ¿No? Cuando vimos el Google Aquí está Cuando buscamos el primer Este 4 no me inicia Justamente nos va a salir Primero GitHub, ¿no? HackPlyers 4 no me inicia ¿No? Entonces, en hackplayers.com Ahí pueden también Revisar Información En 4 no me inicia Pues ahí, ¿no? Lo que repasamos Es que Está trabajando Por defecto Con BPNBook Que es un servicio De redes privadas ¿No? Gratuitas Pero tú Puedes cambiarlo ¿No? Con otras Con otras redes ¿No? Con otros proveedores Que incluso Pueden ser pagos ¿No? Opciones Es eso, ¿no? Aquí está, ¿no? Por ejemplo 4 no me inicia Install Un install Change provider ¿No? Aquí, ¿no? Ya Cuando colocas 4 no me inicia No, no Ya Entonces Change provider ¿No? BPN status Etcétera, ¿no? Start Stop Etcétera ¿No? Vamos a ver Pues parece Tenemos nuestro carry Aquí Ya Listo Enter Y ahora sí ¿No? Lo está Descargando ¿No? Otra vez Vamos a revisar Git clone Y todo esto De aquí Te Tchau 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 un segundito ya, a ver jóvenes otra vez, ya un familiar se ha puesto mal, tení que atenderlo ya, continuamos, entonces así, no git clock, etc, 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 eso ya lo hemos visto ahora va a decir que ya está, ls-l y ahí está, 4 non-invice, acá vamos de descargar los instaladores, 4 non-invice vamos a entrar ahí, para no estar copiando todo non-invice, entonces pones 4 y tap tap, este, lo completa ya, ahí está ls, no, y ahí tiene esto entonces, la recomendación es no salir de 4 non-invice porque ese es, este, oculta las direcciones ip, muy bien ya, entonces 4 non-invice, instalador entonces, este es un capricho, mira vemos WD esa es nuestra ruta ls, no, ahí está el 4 non-invice, el ejecutable ls-l no, el 4 non-invice, tiene aquí rwx, etc, el ejecutable ya, pero si yo coloco 4 non-invice, el ejecutable ya, no hay nada ok, entonces por qué, no, a veces ya, ahí está entonces, para para decirle que no está en la pad y que está en nuestro director entonces hay que colocar así punto, slash 4 non-invice y instalador ya ya ahí, no ahora sí y ahí está, no este, obteniendo credenciales y configurar archivos, no ah, los OBPN ya lo tiene aquí no, está descargando ahí, 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 aquí ahí, ahí, a ver les explico un poquito no, lo que está diciendo aquí, no a ver, vamos a vamos a reducir un poco ya para que se vea más dice, no ingresa ah, si quieres actualizar los este, no los perfiles de VPN o, no espérate si no para él con defecto dice, no VPN bug es decir tú puedes cambiar de servidor VPN obteniendo las credenciales aquí tienes ¿no? los archivos VPN bug OpenVPN esos son los zip los son los OBPN entonces está descargando miren estos zip los archivos zip del servidor OpenVPN los está descargando el zip y los está este los está descomprimiendo ya esos archivos también tienen ahí este ¿no? la configuración de de cómo obtener este direcciones IP aunque también ¿no? este diferentes servidores ¿no? OS2 Francia ¿no? Francia Portugal etcétera ¿no? ¿no? Francia más California dice ¿quieres automáticamente get credencias ¿no? las credenciales con usuario y contraseña username VPN book ya listo entonces ¿habrá obtenido las credenciales? no creo ya el usuario y contraseña ¿no? luego ¿qué más? como les digo los servidores andan ocupados así que es difícil hay que seguir insistiendo ahí entonces cuando puedes utilizar el start el 4 non-miser start o 4 non-miser head como ya está ya está en la pad ya no necesitamos punto baje slash ¿no? 4 non-miser ¿no? ¿ok? aquí está un 4 non-miser help y nos da ¿no? las opciones que tiene ¿no? ¿no? install the script ¿no? running un install change provider ¿no? VPN status ¿no? así ¿ya? check IP and running VP provider ¿no? verificar la IP ¿no? con qué servidor estamos inicializar es con el start ¿no? stop todavía no inicialicen bueno creo que todavía no han instalado su Kali stop internet etc interfaces restart update app este ¿no? browser location enable boot ¿no? podemos probar este por ejemplo ¿no? VPN status ¿no? o sea ¿ya? ya dice no estás utilizando un túnel ¿ya? no estás utilizando un túnel no no está ¿no? no está oculto tu IP que dice ¿no? wow jaja entonces ¿qué he hecho? change providers ¿no? entonces con cada uno pues un esto distinto ¿no? puedes buscar 7 proxys el VPN lift storm etc ¿no? el por defecto es pues el open el VPN books ¿no? ¿ya? pero aquí hay un pequeño problema entonces eso puedes hacer con check provider ¿no? por ejemplo ¿no? ahora veamos ¿no? pero vamos a seguir terqueándonos con dpnbook wow ya entonces para seguir terqueándonos lo que vamos a hacer es ingresar aquí en este Firefox en el navegador vamos a colocar dpnbooks dpnbooks .com ¿no? openbp ¿no? rejilla y openbpn ya entonces ahí ya se está ¿no? free bpn ¿no? openbpn account dice ¿no? ya estos son los los archivos no no son los archivos eso no las noticias etc free openbpn account free bpn y ahí está ¿no? bpnbook etc ¿no? varios servidores ¿no? ya entonces aquí aquí este si se dan cuenta aquí dice username bpnbook username bpnbook ya y el password 5 wr5 n m n pues puedes tener varios los 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 son certificados ¿no? bueno lo que nos interesa sus open service o no lo que nos interesa aquí están las credenciales nos da un nombre de usuario y una contraseña ya, entonces ¿qué vamos a hacer con eso? nos vamos a ir al Cali ya, nos vamos al directorio donde se ha instalado, OPT y ahí está 4 Anonymizer aquí el Nesos también debería instalarse es de 4 Anonymizer vamos a ver ya, entonces ingresa VPN LS y ahí está toditos entonces cada uno, la configuración de cada uno por ejemplo, vamos a ver de este FreeVPN, por ejemplo aquí hay un FreeVPN, no estamos utilizando eso, vamos a poner CD FreeVPN este no necesita no necesita credenciales por ejemplo hay que probar después 7 Proxys a ver 7 Proxys ya, no necesita entonces aquí entonces a nuestro VPN Book nos vamos a seguir terqueando entonces vamos a ingresar a CDVPN Book y aquí tenemos un archivo que se llama pass.txt ¿verdad? entonces puedo ver cat pass.txt pues ahí está el usuario que hemos visto en el en el internet ¿se acuerdan? en su su página aquí está ¿no? username y password ¿no? el username de pnbook nos falta ingresar el password ya entonces vamos a poner a ver vpass.txt ¿no? ya entonces insert aquí pueden usar el editor que quieran ¿no? 5 w r5 nmr escape dos puntos de doble q escribir y salir ¿no? otra vez cat y ahí está ¿no? el sueño y contraseño ¿ya? y ahí está ahora tengo que hacer 4 nominizer start para inicializar este el servicio pues ¿no? es decir vamos a buscar el servidor y el servidor y el servidor nos va nos va a mandar nos va a mandar y el servidor nos va a mandar un este no una dirección ip pues nos va nos va a enmascarar nos va a ocultar nuestra dirección ip ¿ya? 4 nominizer y ya aquí dice ¿no? start ¿no? ya tu ip por defecto es esto ¿no? 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 ahí está ¿no? 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 verificando la ip asignada pero aquí se puede ver que no nos han asignado un ip ¿no? ¿no? pero no nos han dado ¿no? este cuando decimos este a veces pues no tantas solicitudes etcétera no están tan esto ¿no? aparte que lo está filtrando también parece por el virtual box ¿no? si estuviera si estuviera en un en un este bimware ¿no? un bimware con una instalado y una no no una virtualización ¿no? sino una en una partición real este creo que las cosas van a mejorar pero esa es la forma de hacerlo ¿no? entonces el semestre pasado probando con los chicos algunos haciendo solamente eso entonces consiguió un ip ¿no? pero vamos a probar aquí si no un observador pero eso es para ver por dónde ha sido esto porque en sí son los pasos ¿no? el proceso es login eso significa que nuestro usuario y corta seña que hemos utilizado están bien pues ¿no? 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 dpnprovider es cuestión de insistir ¿no? pero no otra vez no nos ha asignado otro ip le vamos a cargar ahí en el esto en el navegador ¿cuál es mi ip punto com por si acaso ¿no? ¿no? no? y no la No, 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 no A ver, vamos a ver ¿Cuál es mi IP? Nos va a salir todavía Perú, ¿no? Nuestra verdadera IP ¿Qué teníamos aquí? ¿Qué opciones teníamos? Help, ¿no? De pene status, ¿no? A ver A ver No, 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 no Vamos a sentir que arruinó No Gracias. Ya, no, no está teniendo. Entonces, de esa forma es, este, hay que cambiar entonces, ya no utilizaremos el VPN ebooks, ¿no? Aunque aquí tenemos el OpenVPN también, ya, es otra opción de, de, de trabajar, ¿no?, con el VPN ebooks, ya, a ver, entonces puede ser otra forma, eh, listo, a ver, vamos a ver nuestra dirección IP, pero no tiene más habilidad. Incluso algo, al fin, ¿no?, ha cortado el, el servicio de internet, creo, ¿no?, vamos allá. Gracias. 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 a cambiar, ya, pero eso como les digas, principalmente se debe a que el servidor está ocupado ¿ya? otra opción de utilizar el OpenVPN lo vamos a ver ¿dónde está? es así, ¿ya? entonces uno de estos servidores vamos a cambiar pero eso todavía vamos a trabajar con, vamos a tetearnos con un OpenVPN y ya vamos a hacer entonces apt oh si, ya se nos viene un lado, ¿no? pues apt-get install OpenVPN listo, entonces aquí dice que ya está, ¿no? entonces el Cali ya tiene el OPS paquete, ¿no? el OpenVPN ya lo tiene instalado, ¿no? pero ya dice, ¿no? está instalado y tiene la última versión, ¿no? vamos a tetearnos, update no necesita argumentos, ¿no? no necesita argumentos, ¿no? listo, ya dice que ahí está ¿no? entonces, ahora ¿qué más vamos a hacer? ¿ya?